La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 25 de mayo, la iglesia en este día celebra a San Beda, el Venerable, presbítero y doctor de la iglesia. Vamos a meditar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños, para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó, y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazo a los niños, y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Los niños nos enseñan su capacidad de pensar. En los actuales medios tecnológicos, vemos cómo se desenvuelven con rapidez y agilidad. Ellos nos muestran que si pensáramos antes de actuar, todo sería diferente. La rigidez del adulto le hace perder esta capacidad de flexibilidad, le hace tosco y frío. Esto lo vivieron los discípulos, quienes se sienten impacientes ante los niños y les impiden acercarse a Jesús. Es momento de preguntarnos, ¿cuántas veces le impido a mis hijos acercarse a la iglesia? ¿En cuántos momentos he sido una pared fría para ellos? Cristo nos dice hoy, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Ante la frialdad, ante el obstáculo que colocan los discípulos y que también nosotros colocamos, ante la realidad de fe, cuando los niños quieren acercarse a Papa Dios, hoy el Señor nos dice, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Porque el reino de los cielos es como ellos, es decir, alegres, tiernos, capaces de amar, perdonar, servir. No tienen distinciones de clases sociales. Por el contrario, a todos abrazan y con todos hacen amistad. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. Es la espera.